Mi amor, debes saber que antes de encontrarte yo ya te conocía, ya te acariciaba a latir empezaba mi amor hacia tu mirar que no me vio pero yo te nombraba en mis noches con gran ilusión y así me despertaba por la ternura, por tu ternura y fuimos por el camino muy juntos el alba sonriendo amaneció segura de que serías en mi soledad, ternura y sé que al fin del tiempo que huyó más allá del sufrir y del dolor más allá de la noche y el sol está tu gran amor entonces renací a la ternura a tu ternura después otra vez a caminar muy juntos muy juntos en tus pestañas hay un vuelo de golondrinas que balancean que balancean cegadas por tu luz marina maldito 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 el tiempo aquel que aún yo no te conocía más yo ya te soñé al llegar mi juventud el tiempo que viví sin la ternura sin tu ternura y aún más allá nuestros sueños vivían muy juntos muy juntos y aún más allá nuestros sueños y aún más allá nuestros sueños